Con gran humildad en sus rostros, feligreses de la parroquia La Inmaculada Niña, ubicado en el empalme de Nandaime, zona pastoral de Granada, celebraron este 8 de septiembre el nacimiento de la Virgen María. Presidió la Eucaristía Monseñor Jorge Solórzano, obispo de esta diócesis, concelebrada por los párrocos de la zona. En su homilía, Monseñor Solórzano hace referencia al nacimiento de María, que es toda una invitación a la alegría, porque de ella nació el Sol de Justicia, que es Cristo nuestro Dios. Estamos reunidos para proclamar el alegre mensaje de la esperanza cristiana, porque como hemos escuchado en la liturgia, celebramos hoy con alegría el nacimiento de María, la Virgen. De ella salió el Sol de Justicia, Cristo nuestro Dios. Por eso es un mensaje de la esperanza. Esta festividad de la Virgen María es toda una invitación a la alegría. precisamente porque con el nacimiento de María Santísima, Dios daba al mundo como la garantía concreta de que la salvación estaba ya cerca, que era inminente. La humanidad, que desde milenios, en forma más o menos consciente, había esperado algo o alguien que la pudiese liberar del dolor, del mal, de la angustia, de la desesperación y que dentro del pueblo elegido había encontrado especialmente en los profetas, a los portavoces de la Palabra de Dios, comportante y consoladora, podía mirar finalmente conmovida y emocionada a María Niña, a la Virgen Niña, que era el punto de convergencia y de llegada de un conjunto de promesas de Dios que resonaban misteriosamente en el corazón mismo de la historia. Por tanto, toda la Iglesia debe celebrarle con alegría el nacimiento de María Santísima, porque ella es la puerta virginal por la cual hizo Dios su entrada en la tierra corporalmente. Por tanto, toda la Iglesia no puede menos de alegrarse hoy al celebrar el nacimiento de María Santísima, que como afirma con acento conmovedor es San Juan Tamaceno, es esa puerta virginal y divina por la cual y a través de la cual Dios, que está por encima de todas las cosas, hizo su entrada en la tierra corporalmente. Y dice San Juan Tamaceno, que hoy brotó un vástago del tronco de Jesús, del que nacerá al mundo una flor sustancialmente unida a la divinidad. Hoy en la tierra de la naturaleza terrena, aquel que en un tiempo separó el firmamento de las aguas y lo elevó a lo alto, ha creado un cielo. Y este cielo es con mucho orgánicamente más espléndido que el primero. Contemplar a María, entonces, hoy, significa mirarnos en un modelo que Dios mismo nos ha dado para nuestra salvación y para nuestra santificación. El párroco Fernando Muñoz agradeció la presencia del obispo e hizo referencia a que es primer vez que se celebra las fiestas patronales en dicha parroquia. Queridos hermanos, quisiera dar infinitamente gracias a Dios por este día que nos han concedido en que celebramos por primera vez nuestra fiesta patronal en honor a la Inmaculada Admin. Y quisiera también agradecerle a nuestro obispo, Monseñor Jorge Solores Anopérez, que a pesar de que por la mañana anduvo cerca de Puglalpa, la parroquia de Colocote, de Colinda, de Puglalpa, pues se le ha querido estar con nosotros en esta fiesta. Con imágenes de Axel Cruz, para Info al Día, Esperanza Gutiérrez.